¡Ale, abra, mía! ¡De acuerdo! Pido que cuando me muera no me llores, por favor Me levanta sin agües y me cante bien esta canción Amigos y familiares, cántenmela con amor Y me siguen con canciones hasta llegar a la canción 20 mujeres hermosas a la canción van a llegar Con las vestidas de negro que un cajón va a rodear Con las llorandes dispuestas, montas un dolor sincero Yo casi no me equivoco y están llorando al dinero Y arriba, chico, ¡Agua! Cuando me estés en tu mano no me tengas compasión Porque en camino barrera también es todo el amor Ay, mi chihuahua ha salido de tu bonito lugar Donde mujeres hermosas van a pasearme a llamar Yo todo que es un corral de puro corazón Antes que me llorando a la canción Antes que me lloran, me cantarán mi canción Una llorandes dispuesta, montas un dolor sincero Yo casi no me equivoco y están llorando al dinero Yo casi no me equivoco y están llorando al dinero